La última revisión de las cifras de contrariedad nacional confirmó que la economía española creció más en 2021 y 2022 y por ello el PIB superó el nivel prepandemia en el tercer trimestre del año pasado. Durante este año también la economía ha crecido más de lo adelantado, concretamente un 0,6% en el primer trimestre y un 0,5% en el segundo. Este mayor crecimiento en la primera mitad del año eleva la previsión para todo 2023 en dos décimas, hasta el 2,4%. No obstante, a pesar de la revisión al alza de la estimación, la última parte del año estará marcada por la desaceleración, debido a la subida de tipos de interés, el enfriamiento de las economías europeas y en menor medida la moderación del consumo público. El consumo privado, por su parte, se mantendrá con vigor, consecuencia a la recuperación de los salarios en términos reales y a la resistencia al mercado laboral. En 2024 la desaceleración será más acusada debido al efecto arrastre del último tramo de este año y al menor impulso de las actuales palancas de crecimiento, como son la normalización del turismo y los acuerdos de recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Además, la reactivación de las reglas fiscales europeas traerá una menor aportación del consumo público. Todo esto llevará a un avance del PIB del 1,5% apoyado en la demanda interna, pero con una aportación del sector exterior nula. Esta previsión es una décima menor respecto a la anterior, pero aún así estará claramente por encima del crecimiento medioeuropeo. En este contexto, el mercado laboral se mantendrá como uno de los principales factores de resistencia a la economía española. Se seguirá creando empleo y la tasa de paro se reducirá hasta el 10,5% a finales de 2024, un nivel, no obstante, que sigue superando ampliamente la media europea. Respecto a las cuentas públicas, la ralentización de la economía dificultará las correcciones de los desequilibrios presupuestarios. En esta misma línea incidirán las medidas de lucha contra la inflación, la indiciación de las pensiones y el incremento de las cargas financieras generado por la subida de los tipos de interés. De este modo, tanto el déficit público como la deuda pública continuarán por encima de los niveles de prepandemia. Un impulso adicional de los fondos europeos, unido a los actuales factores de resiliencia de la economía española, podría mejorar los resultados económicos de estas previsiones. Sin embargo, los principales riesgos son a la baja y conllevarían un crecimiento menor del previsto. A corto plazo, la intensificación de las tensiones geopolíticas podría desencadenar una nueva disrupción en los mercados energéticos y de los intercambios comerciales, lo que podría implicar el endurecimiento del ciclo monetario por parte del Banco Central Europeo y, por lo tanto, costes financieros más elevados que perjudicarían a sectores vulnerables. A largo plazo, un riesgo notable es el déficit público, en un contexto de reactivación de las reglas fiscales europeas y retirada del apoyo del Banco Central, tanto en materia de tipos como en compra de deuda. Además, conllevaría el incremento de la rentabilidad de la deuda pública, que supondría un mayor pago de intereses y quizá podría generar perturbaciones en la prima de riesgo.